En exclusiva para Tecnovic, el desempaque del unboxing de una HP 2725LA Les parecerá que esta caja ya fue abierta, y si, tienen razón, bueno ven, acá está la prueba Después les explico en el post por qué fue Control remoto 10 cosas excitantes acerca de Windows Vista Auriculares Restauración del sistema sin necesidad de discos, es una pena que le voy a poner Windows XP Referencia rápido Esto es con una simpática cajita de HP Acá como empezar a usar el equipo inmediatamente Que ya me voy a encargar de leerlo Ahora sacar esto de la caja Esta computadora tiene un procesador Intel Core Duo 54 T54, perdón, un Intel Centrino Duo T5450 De 1.67 GHz Tiene 2 MB de RAM, 160 GB de disco La pantalla es de 14,1 pulgadas Por supuesto tiene Wi-Fi, Bluetooth, tiene unos parlantes Vamos a abrirlo Ahí tienen la pantalla grandota El teclado Bien suavecito como el de todas las notebooks Cuesta acostumbrarse Cuesta acostumbrarse Los stickers Windows Vista, Intel Centrino Inside Las características del equipo, la cámara no enfoca bien Acá al costado Se ven La lectora de DVD La lecto-grabadora Lecto-re-grabadora de DVD Pues puertos USB Ethernet Voltaje Acá el lugar de la batería Y que más Y de este lado tenemos Puerto de expansión Puerto para mouse y para otro monitor Otro puerto USB Para poner las tarjetas de cámaras fotográficas Y este que no sé para qué es Parece un micro USB La verdad que no Desconozco Fireware será Ni idea En la caja también hay Esta caja Redundentemente Que propone El cargador La batería Y la fuente De electricidad Bueno eso fue todo En unos días tendremos una review Con los programas pertinentes Y les vamos a contar más sobre esta notebook ¡Gracias!